El chupacabra es una moderna clonación del piwichén, esta especie en peligro de aparición y que ellas resistían hasta hoy la amenaza de extinción por parte del mundo moderno. La demostración hacia fines del siglo XX, la prensa nacional, en efecto, diariamente informaba de una misteriosa mortandad en gallineros o rebaños de cabras y ovejas, las que aparecían muertas, pero enteras, sin otra señal que haberse les chupado la sangre. Este es un caso en que la mitología se cruza con el periodismo, el presente con el pasado. La pregunta del título está hecha desde el presente al pasado, pero también puede hacerse desde el pasado al presente. ¿El piwichén es el antepasado del chupacabra? Aunque nadie lo ha visto, se da por hecho que el piwichén comparte dos atributos que parecen propios de las series infernales. La perversión y la fealdad. En Talagante, por ejemplo, se asegura que es una culebra que de puro vieja y ya aburrida de vivir, se transforma en una especie de rana gigante, cubierta por finísimas plumas y con alas tan cortas como anchas, que solo le permite cortos vuelos. Posee patas gruesas y unos espantables ojos saltones. En Coinko, agregan un elemento práctico para la operación anterior. Su cabeza termina en un pico largo y delgado. En Bichuquén, lo pintan como una culebra con alas perfectamente emplumadas. En Coihueco, le asignan ciertos gustos exclusivos. Prefiere las ovejas negras. Pero es en Melipilla donde dan la clave para comprender el nombre con que la prensa ha bautizado su reaparición. Dicen que se alimenta de la sangre que chupa a las cabras y ovejas. Ya que aventuramos prolongar la historia del Peihuechen hacia el presente, es justo estirarla también hacia el pasado. Así encontraremos su origen en la mitología mapuche, primera fuente donde se le describe como serpiente con alas, que vuela de noche y se alimenta de sangre humana o animal. Suele actuar en alianza con algunas machis, a las características ya conocidas en la mitología. Uno de ellos apunta que el mito se basaría en la existencia de un murciélago vampiro, de nombre científico Desmodus d'Orbini, en la región de Coquimbo. Y no fue la actual cuarta región la más afectada por el ataque con que el desconocido Chupacabra se despidió del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!